Bueno, Bebo, ¿qué tenés hoy? Bueno, lo más importante que está pasando en los últimos días es que el gobierno, de alguna u otra manera, logró zafar del tema económico, logró dar vuelta a la página y logró, por primera vez después de mucho tiempo, marcar la agenda. ¿Qué es marcar la agenda? Marcar los temas que se discuten. ¿Por qué vos sacás el tema económico y entonces empezás a marcar la agenda? El primero que marcó la agenda fue con el tema de inseguridad, con el tema de Chocobar, por la mano dura, y entonces todo el mundo empezó a discutir la mano dura, de cómo había que actuar con respecto a los delincuentes. El segundo tema fue el aborto, y que todo el mundo empezó a opinar, de un lado y de otro. Y el tercer tema es si cobramos cuando vienen los extranjeros a tratarse en los hospitales o a estudiar en las universidades. Viste que en los primeros dos temas es la muerte, como un denominador. Exactamente. En el caso del aborto, en el caso de la mano dura, es la muerte. Y el tercer tema es esto, que además, lo más importante, acaba de definirse Miguel Pichetto, el jefe del bloque peronista, que acaba de decir, yo estoy de acuerdo, si a nosotros nos cobran, a los ciudadanos argentinos los cobran, a los países de América Latina, los cobran cuando tienen que atenderse en los sanatorios, o los cobran cuando tienen... Yo entiendo que tiene que haber reciprocidad. Acá hay que cobrarles, vienen a tratarse, y a mí me consta porque lo vi en Jujuy, dijo Pichetto, vienen a tratarse temas complejos, no vienen a tratarse un refrío, una gripe, vienen a tratarse temas complejos, necesitan operaciones, necesitan internación durante mucho tiempo, y lo vienen a hacer acá porque es gratis. A ver, dame los teléfonos. 11 50 0 5 0 710, facebook.com barra radio 10. Espero que la gente opine. Si está bien o está mal lo de Bolivia, no solo Bolivia, Perú, los extranjeros, aunque sean norteamericanos e ingleses. Yo cuando iba a la Universidad de El Salvador, el 80% eran peruanos, bolivianos, chilenos, muchos chilenos que venían a estudiar acá. Pero la diferencia es que en la Universidad de El Salvador se paga. Ahora, cuando vienen acá a estudiar, vienen acá a servirse de la medicina, vienen acá, encima les das una casa y dicen me merezco yo que me den, porque yo no tengo gas. ¿Qué mierda te mereces vos? Acá primero merecemos los argentinos, y después los que vengan. Entonces, durante muchos años escuché que decían ¿por qué no le cobran a esta seco de puta que viene afuera? Ahora que le cobran empieza el debate. Y los periodistas, que fuera de micrófono te dicen yo no sé, porque tenemos que atender a la gente que viene afuera gratis, te dicen, están queriendo cobrar a los hermanos bolivianos. No hagan hemagogia, no hagan hemagogia, no hagan hemagogia. En este país, siempre los bolivianos fueron bolitas, los paraguayos paraguas, toda la vida los maltrataron, los humillaron, los basurearon y los odiaron. ¿Ok? Dice, hay un mantero, ¿qué es boliviano? No, argentino, no, son bolivianos, ¿qué argentino? Toda la vida les pegaron. Yo estoy a favor de los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, porque la patria se hace con inmigrantes, porque eres una patria de argentinos atorrantes vagos. Y también estoy a favor de que se cobre. A los argentinos vagos, que van con dos atados de Malboro a hacerse atender, a los argentinos hijos de puta, que van baleados, y cuando el médico no atiende, en tiempo y forma, cagan a tiro al médico. Y a los bolivianos, peruanos, ecuatorianos, espero que venga, que paguen un arancel. Ahora, ayer yo veía al pibe este representante de Bolivia. ¿Me pueden sacar al chico este que lavó de Bolivia, un odientudo que estuvo allá con Feynman? Y estuvo después con Santiago del Mono. Che, Santiago del Mono nos cagó, ¿eh? ¿Qué pasó? O iba a carta de documento. Pusieron los audios y pusieron la tota y la porota. Flaco, generen una neurona, hermano. Se cuelgan de nuestras tetas. Bueno, escuchame una cosa. Lo que pasa es que crecieron mucho. Escuchame una cosa. Sáquenme. Si hicieron la tota. ¿En serio? Hay un boliviano que habla por televisión, que es la voz de Bolivia. Sí. Y creo que es argentino, un chico que dijo de boliviano, que va a explicar por qué Evo Morales no atiende. Si ese pibe lo podemos sacar al aire, sería un golazo. El tema de Bolivia, en Bolivia, si te vas a atender, por una emergencia te atienden, como pasa acá, ¿no? Que también te atienden y no te cobran. Acá no te cobran nada, pero no importa. En Bolivia te cobran 3 dólares la atención en un hospital público. En el privado, obviamente, te van a cobrar. Pero en un hospital público, en Bolivia, te cobran 3 dólares. Los bolivianos dicen, a los bolivianos también le cobramos 3 dólares. No los tienen. No es solamente a los argentinos. Lo que pasa es que los bolivianos vienen a la Argentina porque en Bolivia le cobran. Claro. ¿Entendés? No, pero además de eso, a ver, lo que se viene a tratar acá, como yo le contaba a Bobby recién, no es un simple referido. Vamos a la noticia y seguimos. Dale. Che, para Bebo. Dale. Estamos hablando. No, vos estabas hablando y yo te conté. El tema de los costos de allá. De Bolivia, en Bolivia te cobran 3 dólares. El tema es que los bolivianos, cuando van a Jujuy, por eso está todo el... A ver, el 90% de los jujeños está a favor de esta medida del gobernador Morales, ¿eh? El 90% de los jujeños, porque dicen que lo que se van a tratar no es un simple refrío cualquiera. No, van a hacerse hasta estética. Claro. No, operaciones incluso graves, enfermedades terminales, oncologías. O sea, se tiene que quedar ahí varios meses. Ayer este chico de Bolivia hablaba y decía, nosotros no tenemos. Y entonces, ¿qué mierda tenés durante 12 años al presidente que se cree que es el populista, que es el que salvó a Bolivia? Si a esta altura de la vida no te puede dar salud, flaco. Patan el culo y afuera. O sea, tienen un presidente de 12 años, que para mí personalmente es un mentiroso. Vino acá a despedir a Cristina y a los dos minutos había... Estaba abrazándose con Macri. Estaba abrazándose con Macri. Un presidente que se hace ahora porque está en contra del antipo de Macri, entonces le hace toda la salud. Realmente, si vos después de 12 años, Evo, no pudiste mejorar los hospitales en tu país, sos un fracaso como presidente. Que en Bolivia no se vive. Y le sobró plata, ¿eh? Te digo porque la minería la explotaron al máximo. El gas nos venden a nosotros. No habrá un Evo millonario y un pueblo pobre. Yo lo único que te digo es que ha entrado mucho dinero. Es más, ha tenido superávit fiscal Bolivia. Ni siquiera tiene déficit. Y la gente se tiene que tener afuera. Por eso lo entiendo. No, no es un hijaputece. Ayer el pibete que hablaba con Santiago, con Feynman, decía, es que Bolivia no tiene plata. Y si no tiene plata, pensás que pasa con tu presidente. No tiene plata la gente. El Estado tenía mucha plata. El Estado es millonario. Están sentados arriba de una mina. Sí. Tengo a Gustavo Lara, la voz de la comunidad boliviana en la Argentina, por lo menos la voz visible en televisión. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, hermano? Te vi bastante en televisión ayer. Me interesó tu punto de vista. Y algunas preguntas que, mientras yo veía los programas que vos estabas, quería serlos, pero yo no los puedo hacer porque los programas tampoco te los hicieron. La pregunta, Gus, que te quiero hacer es esta. Yo, en primer lugar, te digo que toda la mesa, incluso la radio, queremos mucho a todas las comunidades. Somos tipos que yo, por lo menos, opino que el país se hace con inmigrantes, no se hace con argentinos. Y que estoy a favor de que ustedes vengan, que estén, que laburen, siempre dentro de la decencia y la lógica. Pero hay temas que me preocupan más. Que vengan ustedes a curarse a la Argentina. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa con la sociedad boliviana? ¿Y qué pasa? Creo que después de 12 años de Evo Morales, si ustedes tienen que mandar gente a curarse de la frontera para que el lado, es que es un desastre como presidente. Bueno, mirá, yo no sé si es tan así, digamos, las situaciones desastrosas seguramente, pero no creo que tenga que ver tan solo con la gestión de Evo Morales. No sé, pero hace 12 años que está Evo Morales. No es que hace 12 años como Macri. Sí, pero tengamos un poco de memoria. Bolivia ha sido un país saqueado permanentemente. Sí, pero pará, pará, yo te explico. Bolivia está parado arriba de una mina. Además de eso, ustedes, vas por el centro de Bolivia, tienen Porsche, Ferrari, Maserati, tiene una clase altísima rica. No entiendo qué hizo Evo Morales, diciéndose tan populista, cuando en 12 años la gente tiene que venir a parir a Jujuy porque no tiene hospitales. Vos mismo lo dijiste, que ustedes están colapsados que no pueden atender a una sola persona de otro país. Sí, en realidad el sistema de salud boliviano siempre fue así. Bueno, pero si siempre fue así, supuestamente Evo Morales iba a cambiarlo. En la gestión de Evo Morales ha habido muchos avances en un montón de cuestiones. Seguramente la salud no deja de ser cara, de hecho es un negocio en todo el mundo, no va a ser. Pero ahora te pregunto, si la salud es cara, ¿por qué no vienen a sacar la plata acá? Porque si es cara, supuestamente en un país donde hubo muchos cambios, porque hubo, a ver, vos ayer le dijiste que el presidente Macri, no sé qué cosa dijiste. Vos te recibiste en la Universidad de las Madres, entonces comprendo tu punto de vista y está muy bien. Lo que no comprendo, o estudiás en la Universidad de las Madres, me parece estupendo. Ahora, me parece que en la Universidad de las Madres no te explicaron que si un presidente estuvo 12 años en un país que es populista, que va a cambiar la situación paupérrima que tenía Bolivia, a esta altura, después de 12 años, la gente tendría que estar atendiéndose en los hospitales de ustedes y no mandar a sus enfermos a otros países porque no los pueden atender. No, mira, para empezar me explicaron muchísimas cosas y para esto en particular no necesito que me lo expliquen en la Universidad porque soy boliviano, he vivido la realidad y sé permanentemente lo que es esto porque tengo familia y todo. Ahora, te digo, la situación de Bolivia ha sido desastrosa desde siempre. No, pero a mí no me convence que haya sido desde siempre. Digo 12 años acá. 12 años no pueden cambiar más de 500 años, va bien. No, hijo, no, no, estás equivocado. No, estás equivocado porque el afluente, vos ayer dijiste que no te constaba que venían combis con mujeres a atenderse acá. Y yo te puedo asegurar, estuve en Jujuy. Obviamente que no me... Perdón, yo estuve en Jujuy, estuve en Jujuy y vi las combis. Y vi los ómnibus que traen gente en el día. Y te van a estar en Orán. ¿Querés que te cuente? Parate en Orán y vas a ver la cantidad de ómnibus que vienen de Bolivia con hermanos bolivianos a atenderse a los hospitales de Orán. Pero de la misma forma que hay gente que va de Argentina a la parte boliviana. No, discúlpame, no, discúlpame. No, discúlpame, no, no, discúlpame. Yo no digo que vayan a atenderse, lo que te digo es... No, pará, compañero. Yo me llevo, escuchá, yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo por lo que vos me dijiste. Yo me llevo por lo que vos dijiste ayer. Vos dijiste, Bolivia está colapsada, que no puede atender una sola persona más porque no hay plata para la salud. Entonces ningún argentino se va a ir a atender a Bolivia para que lo maten. Si el sistema de salud boliviano no puede avergar a sus propios ciudadanos, imaginate que... Pero entonces, volvemos hermano a lo que yo te digo. Si un presidente tuvo 12 años diciéndose que fue el mejor presidente de Bolivia y la gente tiene que venir a atenderse a la Argentina porque no tienen hospitales, porque yo no te estoy diciendo que no tengan la Universidad de Harvard. No, no, no. No tienen hospitales para atenderse porque yo vi lo que son los hospitales de Bolivia para decir hospitales de campaña. No te pongo en duda de eso. Y de hecho, yo siento que la respuesta de Evo Morales fue un poco hostil. Yo creo que podría haber buscado una forma más política, si se quiere, de poder responder o buscar otras propuestas. Yo creo que en realidad, en general, el tema se trató mal tanto del Estado argentino como del Estado boliviano. A mí no me preocupa que los hermanos vengan a atenderse acá. Los vamos a recibir. Me preocupa lo mal que está Bolivia con Evo Morales. Yo creo que ha avanzado muchas cosas. No, yo lo veo que ha retrocedido porque están peor que nunca. Muchísimas cosas por avanzar también. Es más, con el gas que tienen, el gas que tienen, no pueden pagar un arancel para que la gente venga para ir a Buenos Aires, a la Argentina. Me parece, yo lo único que conozco que van a Santa Cruz de la Sierra a los argentinos a comprar falopa. Pero no creo que Bolivia hoy le esté brindando con Evo Morales ninguna facilidad para que nosotros hagamos turismo en Bolivia porque no encontramos nada. Yo creo que como presidente es un desastre. Mira, me parece que es un desacierto que se está hablando de meter muchas cosas en la gota como ir a comprar falopa. Y es verdad, la coca que pasa para Salta que pasa para Jujuy viene de Bolivia. Es lo único que sé que importa porque después gas, pero si la gente se viene a atender, hermano. Si la gente... Lo que estás haciendo es una locura. La gente que te escucha va a terminar pensando cualquier cosa o de ahí vienen... Pero los que me escuchan son los que pagan con los impuestos que ustedes se cubren. Pero escúchame. Y terminan diciendo qué van a decir. Los bolivianos son todos narcotraficantes. Está loco. Eso lo decís vos, no yo. Eso lo decís vos, no lo digo yo. Es un... Eso, 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 no, no, no. Disculpame. No me tires la pelota, no me tires la pelota fuera del campo. Te estoy hablando de lo que dijiste vos. Es la que cufre. No, no, no. La colectividad boliviana sufre en Bolivia, no acá. Nosotros recibimos acá de hostilidad permanentemente. ¿Me escuchás? También, también, la respuesta del presidente, yo no te digo que no... No, 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 no. Escuchame un poco. La respuesta del presidente Morales también fue hostil en cuanto a... Gustavo, escuchame un poco. Escuchame, Gustavo. Cuando hagamos política. Te estoy hablando dos cosas. Primero, yo la gente que conocí y los polos de merca que había eran en Santa Cruz de la Sierra, vos lo sabés, en Bolivia. Así se hizo famoso. No digo que sean los bolivianos drogadictos, pobrecitos, ni mucho menos porque si no tendrían guita para atenderse. En segundo lugar, si la sociedad boliviana sufre en la Argentina, ¿para qué vienen? En tercer lugar, si ustedes tienen un presidente mentiroso hace 12 años, populista, que les inyecta la... y no les da hospitales para que se atiendan, no nos echen la culpa a nosotros y dicen, la Argentina sufre, la Argentina no le da. La Argentina está pidiendo un arancel como le piden a los argentinos. Y Evo Morales, ¿sabés qué dice? No voy a pagar porque no tenemos plata. ¿Sabés qué fácil que vivir así? ¿Sabés qué si yo mando a mis hijos a comer a la casa de enfrente la cantidad de guita que ahorro? Si mando a mis nietos a vestirse a la casa de enfrente la cantidad de guita que ahorro? Bueno, ¿vos sabés qué? Yo creo que Evo Morales no es un mal presidente, es un piola. Entonces, realmente, creo que ustedes, los bolivianos, que acá vienen y tienen la casa... Yo mirá, te voy a contar una anécdota. Yo tenía en Escobar un campo. Los bolivianos llegaron y alquilaron un campo de cuatro hectáreas. Hoy son dueños de los campos, gracias a Dios, plantando cebollitas. Entonces, es una comunidad de laburo, de sacrificio, admirable y que los adoro. Pero, no digamos que... Pero, a mí no me preocupa. Yo pago, si querés, te pago un boliviano para que se atienda acá, le pago yo. Pero digamos que allá están muy mal. Porque si seguimos mintiendo una realidad social de Bolivia, vamos a creer que tienen un presidente que es Kennedy y que nosotros somos unos hijos de puti y Macri es un turro. Y no es así. Porque cuando estaba Cristina, también nos rompía las pelotas que se vengan a atender a Orán. Y cuando estaba Perón, también nos rompían las pelotas. Exactamente. Pero, escuchame. Arrancamos la charla con mí, con... O sea, yo diciéndote que el sistema de salud boliviano está conectado, no es bueno, es desastroso. Entonces, eso es seguro, ya que tiene que ver también la gestión actual como las otras gestiones, las dictaduras, todo lo que ha pasado antes. No, basta de dictadura. Hace 12 años que están. Basta de dictadura. Es como decir que la Argentina está mal... Perdón. Es como decir que no empiezan las clases por culpa de Videla. Eso pasó hace 50 años. Este hace 12 años. Hablando de un país como Bolivia que Argentina se llamaba Río de la Plata porque la plata venía de Bolivia. Y entonces... ¿Me escuchaste? Y ahora viene... Perdón, ahora viene el gas... Bolivia fue saqueado... Perdón, ahora viene el gas de Bolivia. Viene el gas de Bolivia. Viene la coca de Bolivia. A ver, vienen los minerales de Bolivia. Ustedes tienen más guita que nosotros. Ustedes son una mina de oro que camina. Gustavo... Además podríamos competir con un país como Argentina. No, no, nadie habla de competir. Habla de autoabastecerse ni de competir. Gustavo... De autoabastecerse. Te hago una pregunta. Ustedes vienen a la Argentina a atenderse porque es gratis. Es parte de lo que dice Babi. Porque es gratis. ¿Sí? Cruzan la frontera, vienen... Y no solamente a Jujuy. Vienen a la ciudad de Buenos Aires. Inclusive parientes de bolivianos que están aquí en la Argentina. Parientes de paraguayos. Estamos hablando de todos. De todos. Peruanos. En este caso, de Bolivia. ¿Por qué está mal que la Argentina cobre un arancel a los bolivianos? Por ejemplo, cuando los bolivianos cobran un arancel en su país. ¿Por qué está mal visto del lado de ustedes? Porque ¿sabes qué? En la Cancillería Boliviana lo que hablan es de que tienen miedo a la xenofobia y discriminación contra los bolivianos. Que no lo hay. No es que estamos discriminando. Hay un millón y medio de bolivianos en la Argentina que laburan. Se está buscando una reciprocidad si se dice económica. Además la reciprocidad va a ser no solamente con los bolivianos sino también con los paraguayos. Con todo el mundo. Norteamericano y suizo. Con todo. Visto desde ustedes, Gustavo. ¿En qué ven mal ustedes esto? Yo no lo veo. De hecho, yo creo que por eso mismo hace un rato decía que me parece que fue mal manejado el tema de ambas partes. Yo creo que se podría haber... Perdóname, ¿por qué de la Argentina fue manejado mal? Porque se dio a conocer, porque salió... ¿Sabes qué pasa? Si vos ves el comunicado de la Cancillería Boliviana que sacó ayer a la tarde o hoy a la mañana. Sí, ayer. La propuesta no fue formal. Para hacer una propuesta de este tipo se tienen que juntar los ministros de salud, los cancilleres... Pero perdóname, fue... No, perdóname, disculpame, nosotros hablamos con el ministro de salud de la provincia de Jujuy. Lo que se buscó acá fue más el impacto mediático... Escuchame, Gustavo, que se abra el debate acá en la... ¿Pero qué vamos a seguir? Poniendo plata toda la vida. Gustavo, esta es una decisión de la provincia de Jujuy que se traslada al ámbito obviamente nacional. Nosotros hablamos la semana pasada con el ministro de salud de la provincia de Jujuy y dijo, la verdad, hemos visto en el último año, creo que es en el hospital Soriano, de allá de Jujuy, una gran cantidad de bolivianos que vienen a atenderse, pero no por urgencia, porque las urgencias las atendemos, sean boliviano, paraguayo, argentino, lo que sea, y no les cobramos las urgencias, sino que vienen a hacerse tratamientos, por ejemplo, oncológicos, que los medicamentos, y lo dijo acá, son muy caros y el tratamiento es muy caro. Entonces, hay una necesidad de cobrar un arancel porque en Bolivia no lo cobran, por eso los bolivianos vienen a la Argentina. ¿Me entendés lo que te digo? Yo la verdad creo que vos, que sos la cara de los hermanos bolivianos, a los que apoyamos, queremos y atenderemos aunque no tenga plata porque este país, siempre con los italianos, los españoles, siempre terminó teniendo cinguita. Pero lo que sí te digo es que hay que avisarle a Evo Morales que uno, un país puede ser pobre, lo que no puede su presidente es soberbio. Entonces, él tiene que aprender que si no es potencia o si no es, no está a la altura de otro lado. Yo creo que la respuesta de Evo Morales fue demasiado hostil. Gracias por haber que nos ha dado muchísimas instancias más antes de dar una respuesta tan tascante, eso seguro. Entonces, convengamos que hay un presidente inútil y soberbio. Porque si no puede tener... No, no. Es inútil porque si un presidente no es útil, perdoname, perdoname, acá tuvimos... Perdón, nosotros hemos coleccionado presidentes inútiles y crees de la Rúa para que veas que no soy xenófobo. Nosotros tuvimos un inútil como de la Rúa que en dos años nos llevó a una guerra. Entonces, a una guerra civil. Entonces, pará, déjame terminar, déjame terminar. No es un inútil porque para empezar... En 12 años. Empezó muy de abajo. No, no empezó de ningún lado. Hace 12 años que está. Teóricamente, Evo Morales representa mucho para un país que tiene más del 70% de raíces indígenas y que jamás había tenido un presidente... Pero a vos te representa... Pero puede tener una pluma puesta. Puede tener... Disculpame, no me lleves la conversación. Te respeto, así que escuchame. Si un presidente, por más que sea indígena... ¿Tú le estás faltando respeto a Evo Morales? No, sí, sí, sí. Y Evo Morales nos falta el respeto a nosotros. Mandándonos a la gente a curarse acá. Entonces, si vos tenés de golpe un presidente que es indígena, decime, es un inútil, pero no me digas si es un excelente presidente como la gente de su país tiene que cruzar la frontera para parir, hermano. No te digo que es un excelente presidente. Digo que... En un... Si un padre... Te lo llevo... Te lo llevo... Te lo llevo más fácil. Si un padre decís, es un excelente padre y los hijos tienen que ir a limpiar vidrio para comer, decís, no, pará, es un inútil. Si no le da de comer a los hijos, es un inútil. Un presidente que no le da salud a sus hijos, es un inútil. Evo Morales, Macri, Videla, o Kirchner, o Eisenhower, cualquiera. Esperá que ya vuelvo. Antes de seguir con nuestro hermano boliviano que gentilmente se prestó la nota, quiero decir dos cosas. Primero, me pasó lo mismo con De la Rube y con varios. Ah, con... ¿Quién fue que me hizo un juicio y lo gané? Cuando dije inútil, inútil es no útil. Entonces, si un presidente está 12 años en un país y no es capaz de tener salud para su pueblo, no digo para los argentinos que van. ¿El juicio no fue con Gallo del radialismo? No, no, no. Entonces, ahí será otro inútil. Inútil es el tipo que toma... Willy, el tipo, escuchá, el tipo que toma un cargo, no, en serio, un cargo en el gobierno, no, y termina no cumpliendo con la función, ¿viste? Entonces, si un presidente está 12 años como Evo Morales, el chico lo defiende, está bien. Hay una ideología detrás de todo esto, por supuesto, y la respeto. Pero si el tipo todavía te manda a la gente a curarse, y él mismo, este chico Lara, dice ayer en los programas de televisión, nosotros estamos colapsados, no podemos atender a nadie. Bolivia está en crisis de salud. Entonces, el tipo es un inútil. 12 años siendo presidente, habla por todos lados y no puede atender a su pueblo, sea en la Argentina, sea en Bolivia, sea en Chile, sea donde quiera, es un... Acá hemos tenido emblemáticos. Vos vas a otro país y te cobran un arancel en el hospital público. Ando a Uruguay en la ciudad. Evidentemente, nosotros, que fuimos amplios, por no decir boludos, boludos, exacto, fuimos amplios, vengan y atiéndanse. Ahora, preguntarle a un nativo o a un argentino que tiene que atenderse en un hospital público cuando tiene que, esa demora de varios meses para hacerse, por ejemplo, no abusando a los extranjeros, por la deficiencia nuestra. Y otra realidad es que cuando digo de la cocaína, yo vivo, yo hago giras, yo voy a Jujuy, a Salta y veo los camiones que pasan. Y además, no se tienen que ofender porque en la década del 80, Santa Cruz de la Sierra, los pibes que fumaban porro viajaban haciendo turismo a Santa Cruz de la Sierra a comprar merca. Entonces, como es la triple frontera, si nosotros seguimos con Paraguay, si nosotros seguimos haciéndonos los boludos y diciendo no, no te permito, y vamos a seguir teniendo los mismos problemas, muchachos. Y como que a mí me digan, petizo, digo, no, no te permite. Y seguirás haciendo de boludo toda la vida creyendo que sos alto. Te escucho, Gustavo. Bueno, disculpa, me he perdido entre tanto... Sí, entre tanto chapullo. Yo laburo de hablar, Gustavo. Compañero, me caes muy bien, además te digo, me caes de primera, me parecés que das la cara, queremos a los boludos, que esto quede todo claro. Lo único que queremos es un arancel porque nosotros también estamos medio colapsados. Vos vas a los hospitales argentinos, es un desastre. Y además está luchando también PAMI, que justamente es el que compra más remedio con los laboratorios porque el costo de los remedios es impresionante. Acá hemos tenido inútiles que han hasta fraguado los remedios oncológicos de la asociación bancaria. O sea que, te quiero contar que esto de que el tipo se pone en un cargo no lo sabe hacer y hay que decirle que fue un proceso es una locura. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los aranceles, Gustavo? Yo creo que en los cargos específicos como de algunas personas que vienen solamente a atenderse, no personas que vienen a recibir o este... Deberían encontrar un punto en común ambos gobiernos de encontrar una solución de cómo poder, digamos... Yo creo que se va a llegar. ...o arancelar de alguna forma. No sé si todo, no sé si el Estado boliviano tiene la voluntad o los recursos para hacer esto, para hacerse cargo de todo, pero bueno, yo creo que puede llegar a un buen puerto esto siempre que se dialogue y... Yo creo que hay una palabra que Evo Morales creo que tiene que decir por favor, ¿podrían atender a los bolivianos que van allá? Y yo creo que ahí se soluciona el tema y no acojonarse con la... desde la... la hipocresía de un discurso este... estéril y autoritario. Porque el tema pasa por las provincias que limitan con Bolivia, Paraguay y demás. Están sobrepasados. Entonces no pueden... No, no, no. Y aparte, yo te decía que Evo Morales se equivocó, para mí, se equivoca en esta decisión o en la respuesta porque también yo no sé si es tanta la cantidad de ciudadanos argentinos que se pueden entender allá. Digamos que es más simbólico del tratado de la reciprocidad que de otra cosa, ¿no? Acá dice que en Bolivia si tenés patente argentina no te cargan nafta. Me parece que ahí como que pifia, viste, un poco. Acá me dicen que... Yo les digo, estoy haciendo un montón de cosas de él pero si se equivocas, se equivocas. Me parece que acá no se ha tratado el tema bien. Acá Gustavo, acá Gustavo me dicen que en Bolivia no te cargan nafta si tenés patente argentina y fue un productor no, y le pasó. No, no, no. No es que no te la cargan, te la cargan pero te cobran más caro de él y te pasa la cara. Pero ustedes ven todo normal. Pero escúchame, le pasa a los bolivianos que van de acá para allá igual le pasa lo mismo. Ustedes ni siquiera por el documento lo tienen ahí te escuchan hablar y ya te dicen no, mirá. Ahora, te hago una pregunta. Yo no lo escuché nunca a la Argentina que pase eso. Ustedes se van a poner por lo menos, si no pagan arancel, si nos cobran el doble la nafta, si no, ¿se van a poner preservativo? Porque hay mucha infección dando vueltas, ¿viste? Porque ellos, la verdad, que nos están culiando de parado. Esa es la verdad, dice, no, sí, le cobramos el doble. No, sí, le mandamos a curarse a la gente. Dejate de joder. Admití que están... Lo de la nafta, digamos que no es una medida de Estado, es una medida que la hacen los comerciantes, en particular con todas las cosas. Los mismos comerciantes que los hijos después se vienen a atender a la Argentina. Escuchame, Gustavo, cuando vos quieras tengo el micrófono abierto para Bolivia, el micrófono abierto para vos. Estoy a favor que esto se dialogue y se arregle porque de los... La soberbia, acá hemos tenido presidentes muy soberbios. De la soberbia los presidentes terminan pagando el pato del pueblo que vas a Estados Unidos y te miran como una mierda. A nosotros nos pasa que después del gobierno que tuvimos vas a Estados Unidos y parece la lista de Siedler porque falta que te fumiguen cuando bajás. Entonces... Exactamente. Y en particular con esta respuesta de Oaxacán y el pato lo sufre la colectiva. Ayer ardían las redes sociales con varios calificativos de nojo con mucho racismo y la verdad que yo creo que tendría que haber evaluado muchas cosas antes de dar una respuesta a tanta gente. Por eso, igualmente yo estoy a favor de que se sigan atendiendo a los hermanos bolivianos tengan o no tengan para el arancel porque si por un lado vienen a buscar salud por otro lado vienen a dejar su sudor en los surcos plantando y haciendo el laburo que los argentinos no queremos. Así que te mando un abrazo fuerte y estoy a tu disposición para cuando quieras. Un abrazo grande a toda la mesa y un saludo. Un hermano a todos los bolivianos. Chau. Eso es verdad porque cuando vos pasás en los laburos que no quiere hacer nadie lo hacen los peruanos los bolivianos vos lo dijimos mil veces. Y hoy últimamente aunque te parezca mentira hay una agencia de trabajo nada más que de colombianos y colombianas te voy a explicar por qué. Porque los buscan especialmente los bares y restaurantes por la forma que atienden y el negocio que tienen. Están buscando colombianos justamente para atender en bares y restaurantes y hay una agencia justamente que los coloca. Vos vas a un bar argentino está la rolinga viste la tatuada ni vos la están con el celular tienes que prender una bengala viene esta chica sí señor que va a tomar que no quiere van a pedir van a pedir especialmente en esa agencia Javier van a pedir justamente ese tipo de personas. Hay colombianos que cuentan que en su país primero que no hay trabajo o sea no hay trabajo bien rentado y además es muy complicado acá hay trabajo acá hay trabajo chica chica